En un desvelo de luna amarilla cargando un corazón desarropado Para encontrarme con lo que he deseado Dejé la sombra cerca de la orilla Con la primavera se ha sido semilla infirmeante de lo que he callado Siempre en el filo del amantilado la vida es como la anda que se humilla Camino en línea recta hacia mi centro La planta de mi pie no deja huella En el sutil abismo del encuentro Busqué señales entre las estrellas Y me perdí en suspiros donde adentro No habrá rayo de luz sin sombra cuesta No habrá rayo de luz Camino en línea recta hacia mi centro La planta de mi pie no deja huella En el sutil abismo del encuentro Y con la certeza de la incertidumbre De mentiria corteza se pone a cantar